Claro que sí compañeros en estudios y amables televidentes, mire, acá nos hemos trasladado hasta el sector de Chiquila, en el municipio de Macualizo Santa Bárbara. Precisamente a unos minutos antes de llegar a la comunidad de Sula, también de este municipio, aquí pues se encuentra una rastra nadando, la cual cayó a esa hondonada provocada por el desbordamiento de este río, del río Chiquila, el cual pues devastó parte de la carretera, de la calzada, y es como se han estado dando varios accidentes, principalmente pues los pesados automotores son los que han estado sufriendo estos percances viales bastante aparatosos, mire cómo quedó esta rastra acá, completamente destrozada, afortunadamente tenemos entendido que el conductor de este pesado automotor pues resultó ileso, de milagro pues se salvó, acá podemos ver parte de lo que transportaba de la carga, déjeme decirle que esta carga es de pastas, hablando de comestibles, espaguetis, marmahón, sopas instantáneas, la famosa pasta que se ocupa para la lasaña, es lo que aquí se encuentra, en los alrededores de la riviera del río, es lo que hay, mire, aquí está el famoso marmahón, por allá vemos espagueti, y seguimos por acá, aquí están los fardos todavía, mire, aquí han hecho fiesta desde anoche, porque esta rastra cayó desde anoche acá, en este sector, y aquí pues la gente, los vecinos han venido, a recoger lo que ha quedado todavía, de la carga de la rastra, aún dentro del contenedor del vagón de carga, pues se encuentra bastante de este producto comestible, el cual pues está siendo aprovechado por acá los vecinos de Chiquila, como siempre se dan en estos accidentes, es común ver a las personas pues, ver de qué forma logran llegar hasta donde están los escombros de los automotores cargados, y así pues, ver la forma de sacar también, provecho de la situación, así es como usted está viendo acá, pues están saqueando prácticamente, lo que ha quedado de la carga, que desde anoche pues han estado haciendo fiesta loca aquí, saqueo loco, de lo que transportaba este pesado automotor, el cual pues, ya hace aquí en el río, nadando pues en el río Chiquila, Macuelizo, Santa Bárbara, afortunadamente pues solo son pérdidas materiales, como mencionamos al principio, el conductor de la rastra del chofer pues está bien de salud, y así que esto es lo que ha quedado, solamente el amasijo de hierro, la carga dispersa por todos lados, y la gente pues, aprovechando la situación, para obtener algo de lo que aquí ha quedado de la carga de esta rastra. De aquí compañeros, en Estudios Amables Televidentes, desde el sector de Chiquila, Macuelizo, Santa Bárbara, yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Bien, gracias al compañero Garde.